El parque industrial es una gran noticia para Sintra. A finales del año anterior fuimos el parque número 39 con autorización provincial, pero ya teníamos el número de RENPI y eso hizo que tres empresas, dos avícolas y una metalúrgica, pequeñas empresas, pero que en definitiva están apostando a Sintra y a su parque, hoy se hayan instalado con los beneficios que toda empresa dentro de un parque tiene, beneficios de la promoción industrial, por sobre todo con grandes ventajas impositivas y con acceso a créditos diferentes a muy baja tasa, eso por un lado. Y por el otro sabiendo de que la obra intramuro tiene que seguir creciendo y es ahí donde a través de parques industriales de la Nación, a través del Ministerio de Producción de la Nación hemos estado trabajando. Hace horas terminamos una nueva reunión virtual para poder presentar el proyecto correspondiente para acceder a un aporte no reintegrable, poder hacer de la obra intramuro alternativas para que más empresas se lleguen a la localidad. Sin duda es que el parque industrial está pensado para que en Sintra podamos aumentar el trabajo de calidad, podamos generar esa impronta industrial, ese emprendimiento que por ahí nos está faltando, y a la vez podamos acercar empresas desde afuera de lo externo para poder aumentar sensiblemente el circuito económico local. A partir de eso no dejamos de trabajar con un equipo articulado, donde está el género, donde está la educación, donde está Nacho Cancé como encargado de la producción y donde está el ingeniero Marcelo Serafini, trabajando para poder concretar este sueño de tener un nuevo ingreso, de tener el tejido perimetral, de tener las calles pavimentadas, de tener una ala para la oficina de empleo, otra para emprendedores y otra que sea un salón de capacitación, lo que seguramente le dará a las empresas que llegan algunas alternativas importantes.